Tiene mucho groove, tiene funk, tiene rock, tiene cosas así meas neoclásicas, en algún principio empezó así pero después cambió, pero tiene cosas muy muy variadas, tiene de Alan Hosworth, tiene cosas de fusión, de jazz, es un guitarrista realmente espectacular y el tema este Jumpstar también es buenísimo, recuerden que todos estos temas los pueden encontrar fácilmente en internet. Bueno, pasamos al 9, a ver, vamos a ver el caso de Vinnie Moore, de repente este guitarrista algunos no lo conocen, Vinnie Moore es un guitarrista que en la actualidad está tocando con la banda UFO, que es una banda legendaria, y bueno él también, como lo mencioné hace un momento, había un cazatalentos de guitarristas y de músicos excepcionales en los 80s, que también fue fichado, y este es el caso de Vinnie Moore, es un guitarrista obviamente americano y está considerado también como uno de los guitarristas más influyentes que aparecieron en los 80s, ¿no? Tiene varios discos y muchos de mis amigos de repente dirán, no, Kike, pero ¿por qué has puesto este tema? Si hay este, hay el otro, el otro, el otro, y bueno, considero que este tema es un tema heavy hard rock que es muy interesante porque tiene varias técnicas que ustedes si las sacan se van a dar cuenta, y también para darle una orientación más glamurosa, ¿no? Vinnie Moore al principio fue un guitarrista totalmente neoclásico, pero también tiene cosas muy interesantes, así que este es el número 9. Número 10, bueno, este sí es recontrarchi conocido, todos los guitarristas han visto videos Paul Gilbert, tutoriales de Paul Gilbert, saben qué cosa es Mr. Big y todo. En el caso de Paul Gilbert, es un guitarrista que empezó a los 5 años, ¿no? Y a las 15 ya había aparecido en Guitar Player, junto con Inwin Malsi, y en 1984 ingresa a una de las escuelas más grandes o institutos más grandes para estudiar guitarra, que se llama Musician Institute, y en la sección de Guitar Institute, en la Guitar Institute Technology, donde obviamente yo estudié. Entonces, bueno, este pata tiene un montón de cosas, tiene influencias, él es rockero, hard rock blues, ¿no? A pesar de que en sus principios eran más heavy metal, tiene un montón de influencias. Cuando hizo una clínica acá en Perú, hizo una clínica en Perú, tocó los Beatles, tocó Madonna, tocó un montón de cosas. El pata es muy gracioso, es muy gracioso. En este caso, en el caso de Technical Difficulties, es un temaza muy chévere, donde entra la pentatónica también, la toca espectacularmente. Así que este es el número 10. Entramos a los dos últimos, y bueno, en esta lista tenemos a, lastimosamente, dos fallecidos, ¿no? Dos fallecidos, Darrell, Diamond Darrell, el guitarrista de Pantera, bueno, todo el mundo sabe de que la banda Pantera tiene unos temazas, pero también Darrell está considerado como uno de los 100 guitarristas más grandes todos los tiempos por la revista Metal Hammer. Obviamente estamos hablando de metal. Y bueno, lo triste, bueno, lo principal, que la intensidad con la que toca. De hecho que, al ser compañeros con Subwile, son guitarristas muy intensos, ¿no? Su vibrato, su palanca, sus armónicos, son súper chéveres. Ahora, lo penita fue que en el 2004, bueno, lo asesinan con dos balazos, ¿no? Así que, bueno, esa fue la parte terrible, ¿no? Y eso está, esos videos están en YouTube. Qué pena que pongan esas cosas, pero bueno. Entonces tenemos a Darrell, obviamente, las palancas, la intensidad con la que toca su fuerza, su forma de tocar los vibratos, los armónicos, es súper chévere. Y bueno, vamos con otro fallecido, que es en el caso de Alan Hosworth, un guitarrista. No sé si es de fusión. Esta canción, Protocosmos, ha sido versionada por muchos guitarristas de fusión, amantes de la fusión. Y Alan Hosworth vendría a ser el dios de la guitarra, excéntrica de otro planeta. No podemos decir que toca en una escala, en una tonalidad, con una teoría de acordes, con una armonía, porque realmente son canciones e improvisaciones de otro planeta. En caso de Alan Hosworth, fallece a los 70 años, y aparece esta canción, esta canción aparece en 1975. Así que, amigos, bueno, ese es un poco el listado que les recomiendo de 12 canciones para sacar en el shred. Hoy, yo pensaba que habíamos terminado y eran 24. Muy bien, continuamos. Vamos a ver. El siguiente guitarrista, The Edge, obviamente. Acá entramos ya a otra parte diferente del video. Vamos a entrar. Ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver The Edge si ahí no hay solos de guitarra? A ver, wait. A ver, vamos a ver. Lo primero que tenemos que ver es que The Edge no es un guitarrista que va a hacer un montón de escalas. Pero, a ver, saca el delay. Saca los efectos tal y cual como ellos, como él lo hace. Entonces, The Edge es un virtuoso del sonido. No es fácil sacar. Si ustedes quieren sacar los delays, van a tener que hacer algunas cosas no tan sencillas. Bueno, en el caso de este tema, ese tema está en el disco de The Edge, es un disco antiguo, miren, 1987 y ya dominaba los efectos que da miedo. Fue lanzado este tema, fue un primer sencillo, en 1981 como les decía, y fue el número uno en el mundo. Así que este tema es importantísimo, pero para que ustedes saquen, los reyes los van a sacar al toque, yo les he seguro, pero a ver, traten de sacar esos sonidos igualitos. Se van a demorar y en más no les va a salir. Ustedes me van a decir, ¿qué qué? Pero no saben, no sé por qué. Que me falta el delay. Son dos delays. Bueno, continuamos. Vamos a otro grande, Jimi Hendrix. Entonces, para esto ustedes tienen que sacarlo al detalle, no así, bueno, ya sacaré las notas, sino tienen que sacarlo al detalle. Y se van a dar cuenta que Hendrix sacar no es tan fácil tampoco. Y bueno, es un tema clásico, Woodo Child. Es una canción cuando Jimi Hendrix estaba en este trío que se llama The Jimi Hendrix Experience, Woodo Child. Es un tema muy antiguo, 1968, pero es un tema importantísimo que se coloca dentro de las 500 más grandes canciones de todos los tiempos. Y bueno, el guagua para sacar ahí. Otro tema con efectos para sacar el guagua. El guagua está ejecutado magistralmente en este tema, Jimi Hendrix. Pasamos al siguiente tema. El siguiente tema, obviamente, Steve Ray Bogan. Ustedes seguramente están preguntando, ¿pero qué? ¿A qué hora sale Steve Ray Bogan? No puede ser. En el caso de Steve Ray Bogan, quizás en el álbum donde se metió este tema tan cortito, pero recuerden que se toca con calibre 0.13. O sea, ustedes utilizan 0.8, 0.9, 0.10, medio tono abajo. Él utiliza medio tono abajo, pero el calibre de la primera cuerda es 0.13. Hacer esa entrada de Open Strings con 0.13 es realmente complicado. Ustedes lo pueden tocar en cuerdas 10, 11. En 11, en 12, pero en 13, ¡ay, ay, ay! Pobres dedos. Así que, un buen tema. Si lo puedes sacar con calibre 11, perfecto, no hay problema. Bueno, vamos con un tema llamado Take 5 de George Benson. Este es otro clásico para los que les gusta el jazz. Si bien acá tiene indicadores diferentes, porque la canción está en cinco cuartos, es una canción, básicamente es una canción, no es de él, ¿no? Es de un jazzista que se llama Paul Desmond, que está interpretada también por mucha gente, ¿no? Bueno, esta pieza, este tema de la versión de George Benson, fue grabada aproximadamente, si no me equivoco, no estoy seguro, pero me parece que está grabado en el 60 y algo, si no me equivoco, no me acuerdo. Bueno, y bueno, se convirtió en uno de los discos más conocidos de George Benson, su versión, y bueno, como les dije, es un tema que está en cinco cuartos, y las improvisaciones de George Benson también son terribles. Acá sí, sacar un tema igualito de George Benson, o sea, con las improvisaciones que él hace, es súper chévere. Bueno, entramos a dos guitarristas, en el caso de Sam Wilde y en el caso de Randy Rose, son dos guitarristas de metal, pero son con personalidades diferentes. En el caso de No More Tears, la intensidad del grito que hace Sam Wilde al momento de hacer el solo. Acá hay una cosa, acá hay una cosa importante en el solo de... de Sam Wilde. Hay una versión que figura en YouTube que no está completa, o sea, no se guíen de la versión del video de YouTube. Traten de descargar la canción porque la canción original es muy larga, es más larga, el solo es mucho más interesante. Y bueno, el tema clásico para sacar el Shred también, de Mr. Crowley, la han versionado un montón de guitarristas, y uno de los guitarristas que hacen las versiones más chéveres también es Michael Angelo. Así que bueno, Mr. Crowley es un tema hecho por Randy Rose, espectacular, hermosísimo el solo, las melodías, así que les recomiendo notablemente. Entramos otra vez a la parte del blues, aunque este tema no es tan blues, que digamos es un rock blues balada, estilo Gatha Blues de Gary Moore. Hermoso tema, el círculo de cuartas que se maneja es hermosísimo, los bendis y los vibratos y la pentatónica de salida es hermosa, así que les recomiendo para que tengan un montón de feeling y de intensidad. El otro tema es el Electric Crown, o, bueno, disculpen el inglés, de Testament, en el caso de Alex Skolnick, que es un súper guitarrista, es un jazzista, excelente intérprete de metal, es un gran, gran, gran guitarrista, ¿no? Y un muy excelente compositor también. Bueno, él también pertenece a la banda Sabatash, donde los solos también son un poco más heavy, y, bueno, se convirtió en un guitarrista de jazz, también tienen canciones de jazz, pero en el caso de este tema se los recomiendo, porque los solos son brutales. Entramos ahora al caso, al caso, entramos ahora a escuchar ahora, o a ver a David Gilmour, este tema es un tema quizás ícono en el mundo del rock, ¿y por qué lo tengo que sacar? Es exactamente igual como en el caso de The D.H. El feeling, el toque, el sonido, es muy complicado, es difícil, no digo complicado, pero es difícil, o sea, agarrarle el toque, tú vas a sacar las melodías, sacas las melodías, ay, aquí, qué facilito, David Gilmour, facilísimo, pero a ver, dale el toque, dale el vibrato especial, dale el efecto que tiene, no es tan fácil. Entramos entonces, ahora, bueno, este es otro grande guitarrista, así como de los nuevos, no tan, no, bueno, si es nuevo, igual como Gutri Govan, el caso de Kiko Loureiro, este tema Enfermo es súper chévere, se los recomiendo también, Enfermo es un tema que pertenece a este álbum de Kiko Loureiro, Kiko Loureiro, obviamente es brasileño, es un tema, el álbum se llama No Gravity, claro, desde el año 2000, 2005, si no me equivoco, 2006, por ahí, excelente tema, y bueno, otro clásico, en el caso de Ingrid Malsin, ahora, un clásico a sacar también, igual como todos los que hemos visto hace un momento, un clásico a sacar, Far Beyond the Zone de Ingrid Malsin, uno de mis temas preferidos también, muchos de mis alumnos, exalumnos, lo conocen, se los he enseñado, bueno, algunos lo he enseñado, no a todos, pero igual no todos los he sacado, y bueno, para completar esta lista final, un temas, un temas, uno de los temas más difíciles de toda la lista, ¿por qué? porque para poder hacer esos sonidos, es recontra difícil, ¿de quién estoy hablando? de Tom Morello, Tom Morello con esa, la batalla final de Guitar Hero, Guitar Hero Boom, la batalla final, la número 3, es un tema, ¿cómo podríamos decirle? es un tema que mezcla sonidos de guitarra, pero tampoco no son todos de guitarra, hay conexiones, enchufes, y esta composición de Tom Morello, contiene muchas cosas, que están presentes en canciones de Ray Shaggy and the Machine, de Audio Slave, ¿no? Audio Slave, y bueno, eso, bueno, ahora sí amigos, después está listo, después está este video enorme, bueno amigos, espero que les haya gustado este video, es un poco largo, es quizás otro video largo, me están saliendo últimamente videos muy largos, recuerden de que esto es una lista, donde ustedes pueden guiarse ahora, o en un futuro cercano, para que puedan sacar temas, esos temas complicados, no son temas fáciles, ahora, estoy haciendo otros videos, con sugerencias para sacar ritmos, ritmos tipo funk, tipo esas canciones, básicamente canciones, recuerden que por tema de copyright, no puedo ponerle, no puedo ponerles ahí, ni siquiera 10 o 15 segundos, porque si no, estaría infringiendo las leyes, y mi canal quiero que sea mejor para ustedes, y bueno, para todos, para que se puedan beneficiar todos, y por último, también, no, por último no, también voy a hacer otras sugerencias, para aquellos que se inician en la guitarra, o si tú eres instructor, o estás enseñando a alguien, también temas sugeridos, que ustedes pueden encontrar fácilmente, no solamente el video y la música, sino las tablaturas y los tutoriales en el YouTube, así que bueno, me despido, mi nombre es Kike Yompean, suscríbete a mi canal, dale like acá abajito, y compártelo si te gustó, pues acá pueden encontrar otros amigos, estas sugerencias que les pueden servir, y no se olviden también, de compartirlo obviamente, y no se olviden también de, que los días jueves, todos los días jueves en las mañanas, salen los tutoriales, un montón de tutoriales, para aprender la guitarra, y los días sábados, vlogs como este, vlogs como este, así que bueno, saludos amigos, nos vemos para el próximo video, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!